Saludos, bendiciones. Este es el pastor David Velázquez en Martes de Reflexión. ¿Sabe? Una pregunta me hizo un amigo mío y me preguntó, valga la redundancia, después que conozco a Cristo o después que aceptamos a Cristo, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿sabes lo que debes hacer? Cada vez que tú conoces a una persona que te impacta, una persona que tiene un efecto, una influencia en tu vida, lo próximo que se hace es entablar una amistad con esa persona. Tú quieres conocer más de esa persona. Tú quieres saber qué hace, a qué se dedica y quieres saber muchas cosas para ver en qué pueden compaginar o qué cosas tienen en común. Jesús, hablando con una mujer en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le dijo de esta manera, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él, tú me pedirías a mí y yo te daría agua que salte para vida eterna. Yo creo que lo próximo que debemos hacer es intimar con el Señor. ¿Cómo intimamos con el Señor? Pues mira, hay muchas maneras, hay muchas cosas que tú puedes hacer. La primera que debes hacer es comenzar a leer su palabra. En su palabra se nos revela el propósito por lo cual fuimos creados. Se nos revela el propósito de la salvación y por qué hemos sido salvos y para qué hemos sido salvos. La otra cosa que siempre debemos hacer es tener una comunicación abierta con el Señor. Eso es lo que se trata la oración. La oración se trata de comunicación, hablar con Dios. A veces pensamos, ¿verdad? Que es difícil orar. No, no es difícil. El problema está que muchas veces se nos ha enseñado que tiene que ser esta oración o hacerla de esta manera y nada que ver la oración, la comunicación, lo que Dios quiere es que tú hables con él, que hables de tú a tú como si tú estuvieras hablando con tu mejor amigo. Yo a veces le digo, Señor, me siento de esta manera, cosas que yo ni le confieso a mi esposa ni a nadie, que no me atrevo a decir, se las digo a mi Señor. Tú sabes, Señor. Tú conoces, me siento así, asado, como me sienta en ese momento. Primero doy gracias por la vida, doy gracias porque me salvó. Y tercero, comienzo a abrir mi corazón con él para que si es su voluntad lo que yo deseo, él lo haga posible para mí. Y esas son las cosas que hay que hacer después de que tú conoces al Señor. Otra cosa bien importante es reunirte con los que piensan, los que hablan, los que también han tenido la experiencia que tú has tenido. Por eso vamos a la iglesia, vamos a juntarnos con otros hermanos que también han tenido la experiencia que Dios ha obrado con ellos. Y esa adoración, esa alabanza, esa comunión entre los hermanos, trae bendición, trae fortaleza, trae fe, porque se testifica, se habla de las cosas del Señor. Y esas son las cosas que hay que hacer después de uno entregarse al Señor. El Espíritu Santo que ya entra en nosotros y comienza a dirigirnos, te va a dar la guianza necesaria para que sepas con quién hablar, cómo hablar, para que sepas dónde meterte, cómo meterte y cuándo meterte. Es algo maravilloso porque la nueva criatura comienza a exigir las cosas espirituales y echar a un lado las cosas que te vas a dar cuenta que no te llevaban a ningún bien. Yo creo que hoy esa pregunta que le hizo Jesús a la mujer samaritana está tan vigente y es tan relevante para estos tiempos. Si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, tú estarías buscando, tú estarías pidiendo y lo grande es que lo encontrarías y Él te daría lo que tú necesitas. Que es paz en el alma, que es salvación, que es gozo en el espíritu y un norte hacia dónde dirigirnos a través de Él. Que el Señor te continúe bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.